¿El proceso creativo es más relajado en una novela policíaca que en una novela de gran literatura o son similares? No, en una parte es más relajado. En una parte es más relajado porque tienen unas convenciones, unas reglas que tienen. Como las reglas que están dando, las reglas tienes que inventar tú, no tienes más que cumplir con ellas. Lo cual no es fácil, pero ya está. Yo siempre, el ejemplo que ponía es cuando tienes que desplazarte, una cosa es hacerlo sobre los raíles y en un vagón y otra cosa muy distinta es hacerlo entre la espesa selva con un machete abriéndote paso. Bueno, en un machete sería más salida de la que una novela policíaca está tratando de inventar, de hacer algo nuevo, de correr riesgos, de hacer algo nuevo. Mientras que en esta novela de género, la policíaca, la pintura, la capa y la espada, una serie de cánones están ya establecidas y quieras que cumplirlos. Dentro de ellos puedes hacer variantes. Gracias. Gracias.